Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Buenas tardes, Inter. Fútbol es radio. Me estoy peinando porque, como salimos desde hace un tiempo en el canal 125 de Movistar Televisión, ayer me mandaba un mensaje un oyente que me decía, Juan Pablo, peinate un poco. Bien. Ese informativo despeinado y tal. Federico también os ve y quiere que luzcáis como merecéis. Por ejemplo, Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien te quedaría una chaqueta negra, te ha dicho Federico. Gonzalo Heredero, buenas tardes. Yo tengo, buenas tardes, tengo el chaleco ahí. Si quieres voy a por él. Ahora vas a por el chaleco. Además me hace un frío que pela aquí. Pues vete a por el chaleco. Guillermo Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, yo tengo muchas cosas que arreglar. Así que ya me dirás qué tengo que hacer. A Lourdes. Vicente a pintarte, buenas tardes. Buenas tardes, Inter. Tú y yo somos tipos elegantes y no necesitamos. Con cualquier cosita. Me ha dicho Federico que con cualquier cosita, una camisita, un jersecito. La barba ya... No, también le ha parecido bien. Es como si yo no llevara jersey y camisa. No, pero no es lo mismo. Tú eres joven, necesito una chaqueta. ¿Dónde se nos ve, Juan Pablo? En el canal 125 de Movistar Televisión. Pero no solo a nosotros. Sería un poco presuntuoso decir que nosotros somos lo más importante de Movistar Televisión. Porque aunque es importante, no es verdad ni mucho menos que lo seamos. Este fin de semana llueve en toda España. Hay fútbol, hay unos partidos espectaculares. Y hay que meterse en casa. Confinarse casi desde hoy por la tarde. Te pones la mantita, Movistar Televisión. Disfrutas de las películas, las series, los documentales. El fútbol. Y por supuesto también las motos. Que hay motos en Australia. No hay nada como estar calentito en casa. Con Movistar Televisión. La compañía de tu señora, tus hijos y tal. Haciendo familia. La chimenea. Con tu señor, si nos están escuchando muchas mujeres. Bueno, sí, tu señora. Te lo digo mirándote a ti. No te voy a decir a ti, tu señor. No hay nada. No hay nada. Solo que... O tú, bueno. El que quieras. Mira, ya nos hemos metido en un jardín. Si es que... Pues eso. Movistar Televisión. La televisión como nunca antes la había visto. Pero estoy bien. Antes de nada estoy. Sí, estoy tremendo. Presentable. Muy elegante. Muy elegante. Estás como tu atleti. Por las nubes, heredero. Aspitarte, ¿es verdad que te para la gente en la calle ya y te dice que por favor esta gente que afine con lo de la quiniela? Es verdad, es verdad. Hoy un buen oyente me decía, dile a Dieter ya que la barba se la vaya cortando, pero que afine un poquito con la quiniela que últimamente no dais ni una. Oye, no. El que últimamente no da ni una soy yo. Pero yo creo que hoy me voy a poner un resultado de primera. Muy bueno. Es muy bueno que hayas decidido empezar reconociendo los problemas que tienes de conocimiento quinielístico. La verdad que no estoy en racha. O sea, no acierto ninguna a la quiniela. Hoy voy a decir lo contrario de lo que piense, a ver si acertamos una. Vamos a ver. Pero todavía no, ¿no? No, 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 no. Vamos a ir con la quiniela. Todavía no. Luego da los porcentajes de aciertos. Digo que la segunda se nos va a hacer hoy eterna, entonces. ¿Los porcentajes están actualizados? No, no. Porque desde que no acertaba yo ninguna le dije a la hora que lo dejara de hacer. Esto era más que nada para recriminarlo a vosotros. ¿Cuántos hemos acertado la semana pasada? Esta jornada, o sea, la jornada pasada acertamos seis. Madre. Bueno, pero la pasada, Dieter, ya es pasado. Hay que hablar de la pedazo de jornada que tenemos. Yo me enorgullezco de, en cada semana, cada quiniela que hacemos, aportar la mayor parte de los aciertos. En esta ocasión, el 33% de todos los aciertos conseguidos han salido de mí. Te van a acabar dando una antena de oro, Juan Pablo. Fíjate que esta semana no te voy a dejar poner un doble en el acierto que tú das. Me parece que no tengo miedo. Porque la semana pasada acertamos. El que acertamos fue el Betis-Real Madrid. ¿Te acuerdas, Guillermo? Sí, hombre. Que dijiste tú, oye, a lo mejor el Real Madrid gana en Sevilla. Y te dijo Juan Pablo que no. Y puso una X. Efectivamente. Bien, bueno, pues esa X que falló. Nos podía haber servido para otro. No, no, no. Acertamos y se lo anota él como acierto porque tú pusiste un 2. Porque es la casilla que me corresponde. Porque tú pusiste un 2. Desde luego. La receta sí que tienes, Juan Pablo. Bien, bueno, vamos a ver. Ayer hubo partidos de Europa League que, por cierto, también se ve. Pero aclara que esta manipulación clara que hace Juan Pablo no la hace en el informativo. Que esto es solamente para el fútbol de radio. Aquí en el fútbol de radio nos permitimos ciertas licencias que no en el resto de los programas. La jornada de Europa League, que también se ve a Movistar Televisión, dejó al Athletic de Bilbao, que es el rival del Madrid el domingo. Tocado. Bueno, no sé si tocado porque, como son competiciones… Por ahora, demostrando que fuera de casa… Pero yo también… Sí, sí, contra el Sassuolo 3-0 se llevó una buena en Italia. Y ayer también perdió en Bélgica. Lo que no sé, Willy, es si el Athletic, el once que sacó en Europa League, va a tener mucho que ver con el que va a llevar al Bernabéu. Por ejemplo, Geray, que seleccionó. Luego el joven central, Yago Herrérín, que fue uno de los dos mejores. Pero sí que va a hacer bastantes cambios el chingurri en el Bernabéu. El Villarreal y el Celta también jugaron. Empate a dos. Empataron. ¿Has visto las bajas que tiene el Athletic de Bilbao? A ver, atención. Tiene nueve lesionados. Entre ellos, a Óscar de Marcos, que es habitual. A Valenciaga, que es su titular en el lateral izquierdo. Tiene a Beñat lesionado. Y ayer también cayó lesionado a Aritxaduriz, el delantero, vamos. Tengo que presentarle. Madre mía, vaya paseo. Un esguince en el tobillo. No se ha especificado el grado del esguince, pero sí se lesionó ayer y el partido es el domingo. Bueno, yo quiero saludar desde aquí a Casemiro, a Luka Modric, a Sergio Ramos, que son mucho peores jugadores que los que ha dicho ahora Sergio Ramos. Y que por lo tanto, evidentemente, el Madrid se presenta... Estoy contando de las bajas del Athletic de Bilbao porque creo que las del Real Madrid las contamos y... Como veréis, como ya hemos anunciado esta mañana en Es la Mañana, al que no he nombrado ha sido Coentrao, que ya ha vuelto a entrenar con el equipo. Estás de broma. No, no, es verdad. Sí, sí, sí. Y probablemente no le vaya a saber este domingo, pero sí que le va a saber el próximo miércoles. Si no se lesiona, otra vez. Yo ya no lo voy a volver a hacer. La última gracia que hice, ¿te acuerdas, heredero, que dijiste, Coentrao juega? Y te dije, de aquí a las siete de la tarde se lesiona. Y a partir de ahí se lesionó. Pues la capacidad de dar información ya empieza a dar miedo, ¿eh? No, pero yo no sabía todas esas bajas, gracias, Sergio, por esos datos, pero yo no sabía todas las bajas que vienen al Athletic de Bilbao. Importantísimas, ¿eh? Sí, hombre, es que es el Athletic de Bilbao. Es que no es el Real Madrid, ni es el Barcelona, ni es el Athletic que tienen un banquillo para sustituir a cualquiera. Y a Duritz, pues, ¿qué me cuentas? Es a Duritz que está siendo en ataque el 80% de ese equipo. No sé qué grado de 15 será, pero efectivamente en tres días dudo mucho. Que pueda estar. Aunque sea el de grado 1, yo creo que no llega el tiempo al Bernabéu. No, no creo. En la semana que entramos hay... Copa del Rey. Ah, Copa del Rey. Pero solo para el Madrid. ¿Cómo que solo para el Madrid? Sí, sí, pero el Madrid adelanta. Es una semana en la que al principio no hay nada. Por el Mundialito. Pero se adelanta por el Mundialito, por la participación del Madrid en el Mundialito de Clubes de Copa. Ah, ¿solo se juega la cultura leonesa contra el Madrid? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Mércoles a las 9. Bueno, tampoco creo que vaya a influir mucho en lo que vaya a sacar entonces Zidane. No, de hecho creo que ve ese partido como el apropiado para que los que tengan menos minutos jueguen de titular. De ahí que con Entrao creo que debute esta temporada ante la Cultural. Como otros jugadores que no están teniendo minutos. Yo creo que el domingo... Si no se lesiona otra vez, como dice Dita. Sí, el domingo yo creo que saldrá el equipo titular, ¿no? ¿Y cuál es ese equipo? Pues con la vuelta de Carvajal. Sí, yo creo que vuelven también Cova, Chiche, Isco. Sí. Y me vuelo que pudiera rotar a alguien de los tres de arriba. Ni hablar. ¿Ah, sí? Ni hablar. ¿Cómo que ni hablar? Que ni hablar, que no, que la BBC es... Pero no para todos los partidos. Porque no va a jugar, además. Si luego no hay parte... Descansará, claro. Luego descansará. Miércoles. ¿Por qué no? No tiene ningún sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Pregúntaselo a Zidane? Bueno, pero ¿por qué no darle descanso el domingo a Benzema y que sea el miércoles quien esté arriba junto a los chavales? ¿Quién me ha puesto algo contigo a que juegan los tres de arriba? ¿Azpitarte? ¿Ese silencio es que te estás achantando? Sí, efectivamente. Efectivamente. Recoge los amarracos que acaba de perder el órdago. Efectivamente. ¿Azpitarte? Yo me voy a unir a tu apuesta, Gonzalo. Es que hablar es muy fácil, pero ya cuando hace una apuesta por medio... La BBC juega el domingo y luego el miércoles pues no va a jugar la BBC. A lo mejor juega uno de los tres de arriba, o Bale o... Ninguno. Ninguno, ¿no? Directamente, posiblemente. Pero vamos, que la BBC juega el domingo, yo lo veo casi seguro. Entonces, teniendo en cuenta que es difícil interpretar a Zidane, pero si Zidane dijo el otro día, para explicar el correcallos frente a Legia de Varsovia, que frente al Athletic de Bilbao no iba a sacar a los mismos, significa que si me decís que va a mantener la BBC... Los cambios están en el centro del cambio. Y que en defensa el cambio es Carvajal, en el centro del cambio Toni Kroos es fijo, con lo cual Kovacic y Isco juegan. Claro. Yo creo que Kovacic y Isco juegan. Ahora, es difícil también, después del auténtico partidazo que hizo el otro día Marco Asensio, encontrarle sitio. Porque es verdad que hay que recordar que tanto Kovacic como Isco hicieron un grandísimo encuentro en Sevilla y no jugaron... Bueno, Kovacic jugó los últimos minutos, pero Isco no jugó nada. Me apuesto contigo lo que sea heredero a que no juegue a la BBC. ¿A que no juegue a la BBC el domingo? Sí, pero ¿por qué me has adelantado por la derecha? Porque, visto, que te rajabas y alguien tiene que mantener... Vale, pues venga, ¿qué te quieres apuestar? Me lo sigo pensando, ¿eh? Yo estoy con Gonzalo también, ¿eh? Yo me uno a su clan. Venga, pues yo voy con Dieter, ¿lo vemos? Sí, el desayuno. El desayuno del próximo lunes. Es que yo desayuno en mi casa, así que el desayuno a las 11 de la mañana. Aquí se viene desayunado. Digo, pues, en un decir, algo, un café. ¿Qué voy a sacar aquí? ¿La chequera? ¿La cartera de Juan Pablo solo tienen telarañas? Algo simbólico. Vale. Algo simbólico. No sé, una comida del sitio que yo elija. Venga. La verdad es que me ciega más el deseo que la razón. Pero no lo sé, a lo mejor puede ser un partido en el que Zidane pruebe, igual que creo que hizo una probatura con lo de Legia Varsovia, pruebe frente a un equipo correoso como es el Athletic de Bilbao, que le puede hacer una presión años luz de lo bien que lo hace tu Atlético de Madrid, pero bueno, del estilo, coger y decir, oye, mira, pues, para este partido le doy cabida a otros. No, aparte del parte de lesionados y de lo estrictamente deportivo, te iba a dar un dato también, que es que el Athletic de Bilbao no gana en el Bernabéu Liga desde el 19 de febrero del 2005. 0-2 se impuso el Athletic de Bilbao, también dirigido por Ernesto Valverde, al Madrid de Van der Leyen-Lusenburgo y desde entonces 16 derrotas consecutivas del Athletic de Bilbao en el Bernabéu, 11 de ellas de forma consecutiva. Yo creo que es un partido... 16 y 11 de ellas de forma consecutiva. Es un partido muy importante para el Real Madrid por dos motivos. Primero, porque los partidos del FC Barcelona y del Valencia son muy difíciles, perdón, del FC Barcelona y del Atlético de Madrid son muy difíciles, porque el primero visita Mestalla y el segundo el Sánchez Pijuán, y además el Atlético de Madrid, siendo líder, se enfrenta al tercero de la clasificación y por lo tanto no sería difícil llegar a la conclusión de que uno de los dos pudiera dejarse algún punto y por lo tanto el Real Madrid tiene que solventar la jornada. Y en segundo lugar, porque viendo el calendario del Real Madrid, este es el partido más difícil que tiene hasta el del Atlético de Madrid. Y por lo tanto, sumados... Hombre, hombre, vamos a ver, ¿contra quién juega el Madrid en el próximo partido? Por eso te lo voy a analizar. Espera. Unidos a las dos últimas victorias de esta semana, la no brillante frente al Leje y la sí brillante frente al Betis, sí que es verdad que te puede permitir entrar en una inercia tremendamente positiva. A mí me parece más difícil el partido de la semana que viene que este. Bueno, te los voy a decir, el miércoles en León frente a la Cultural, que ya veo que tú ya pasas de ese directamente. Hombre, estábamos hablando de Liga. Bueno, yo estoy hablando de partidos en general. Vale. La semana siguiente, como tú bien dices, frente al Alavés en Mendizorroza. Pues a mí me parece... No es un partido fácil. A mí me parece más complicado ese que contra el Atlético de Bernabéu. El Alavés empezó muy bien, es normal, es un recién llegado, pero por mucho que asaltara al Camp Nou, al final no deja de ser el Alavés. Y lo normal es que el Madrid sea favorito en ese encuentro. Ya, pero en su campo te montan un autobús. Que el Madrid a las dos semanas tiene que ir al Calderón. Si vas a comparar la dificultad de viajar al Calderón, que viajará a Mendizorroza. Yo estoy comparando la dificultad de recibir al Atlético plagado de bajas en el Bernabéu, que irte al País Vasco con el mal tiempo a jugar contra el Alavés en su estadio. Bueno, como yo creo que el Madrid es favorito en ese partido, y muy favorito, pues me parece que sigue siendo un encuentro propicio para que el Madrid crezca en cuanto a inercia positiva. Tiene el partido en Varsovia a puerta cerrada. Ya hemos visto lo que es capaz el Legia, sin afición además. El Madrid tiene que pasar por encima del Legia de Varsovia después de que el Borussia le encajara a seis, le metiera a seis. Y después recibe también al Leganés en casa. Y ya a continuación visita el sábado 19 de noviembre, que está ya ahí, al Atlético de Madrid. Bueno, hablando del Atlético de Madrid... ¿Puedo decir una cosa más del Madrid por cambiar? Sí, sí. Me parece que es justicia deportiva que este fin de semana juegue Morata y no Benzema como delantero. Sí, pero aún así tú crees que no va a ser así. Yo creo que no lo va a ser, pero creo que sería justo viendo el rendimiento de cada uno que juegue Morata y no Benzema. Y podemos discutir quién es mejor y quién es peor. Y yo aceptaré que muchos digan que es mejor Benzema que Morata. No estoy de acuerdo, no. Pero creo que deportivamente se lo ha ganado más el segundo. Porque Morata fuera titular, hoy ya no aboga por eso. No, es que no estoy de absoluto de acuerdo. Creo que si alguien de los delanteros del Madrid merece el banquillo más que nadie, no es Benzema, que estuvo bien el otro día. En eso estoy de acuerdo. Es Cristiano Ronaldo. Vale, pero es que... Creo que es lógico y evidente. Es que Álvaro Morata no es extremo izquierdo. Me da exactamente... Perdona, perdona, pero precisamente Álvaro Morata en el Castilla jugaba de extremo izquierdo. Pero pregúntale a él a Benzema que es, es delantero. Sí, pero precisamente si uno jugado haya sido él. Pregúntale a él si quiere jugar de portero. Lo que sea. De lateral izquierdo. No, portero, portero también. Sí, también, sí. Yo no digo que no, pero como Cristiana quita a Cristiano, creo que, siendo sinceros, no va a pasar. Pero este inicio... Pero es que tú has empezado diciendo que sería de justicia deportiva. Sí, es que es justicia deportiva. Cristiano está tan mal que merecería darse una vueltecilla por el banquillo, hombre, que son muy cómodos los del Madrid. Bueno, yo el otro día no vi tan mal a Cristiano como a Benzema. Sí, yo a Cristiano le vi negado de cara a portería porque le vi negado. y le veo como últimamente que no tiene esa velocidad ni se regate al que nos había acostumbrado pero le vi que estaba en casi todas las jugadas de ataque y hoy esta semana he leído una estadística que me ha gustado mucho de Cristiano que pasas apercibida en el diario Marca que es de los pocos jugadores que discuten en cuanto a asistencia se lee o Messi, Cristiano no solo es es goles, también es asistencia y eso tampoco se está poniendo la en cuanto a estadísticas no voy a discutir ahora ponerme con la comparación habitual me refería a otra cosa números fríos de quien asiste más Sergio, el tema de las asistencias es tan subjetivo porque si se cuenta como asistencia el otro día por ejemplo el balón que le deja Asensio, que es dar un toquecito a la pelota para que el otro dispare, es una asistencia porque termina en gol es que es una buena asistencia con las que pega Messi desde 40 metros que no es lo mismo es que yo no estoy haciendo eso ¿te gusta la asistencia que le dio a Pepe para que rematara el contraataque Isco de Cristiano? ¿es así? pero por eso te digo que es una cuestión muy relativa lo de las asistencias porque con que tú dejes una pelota a uno para que tire y meta gol eso ya es una asistencia perdona, en esa jugada yo creo que por poner en su justa medida a Cristiano Ronaldo él llega hace el desmarque retiene a tres rivales y tiene la capacidad para cambiar la pelota de su pierna izquierda a la derecha ver a Asensio y ceder será para su pierna buena que tú dirás ¿no es lo mismo que ver a Neymar a 40 metros y pasa a ser a hueco? evidentemente pero es una asistencia y tiene su mérito pero te digo que cuentan todas igual pero no todas iguales el otro día solo se fijan Cristiano falló no sé cuántos goles que es verdad pero por lo menos vi que estaba en todas las jugadas y que incluso asistió y yo a Benzema no le veo fino no le veo igual que otras temporadas yo simplemente lanzo una pregunta de si nos amparamos en lo que es justicia deportiva o llamando como queráis y tendrían que jugar arriba en principio Gareth Bale y Álvaro Morata ¿a quién dejamos en el banquillo? ¿a Benzema o a Cristiano Ronaldo? estoy diciendo que a Benzema a ver yo creo que Zinedine Zidane decidió en su momento tanto yo a Cristiano lo saco de todo esto a mí no me parece justo pero lo saco de la política de rotaciones y todo esto yo de hecho si me preguntas quiero que Cristiano juegue este domingo porque creo que es un partido en el que si arropas bien al equipo Cristiano le puede servir para oye meter los goles que se quedó el otro día sin meter y que el Madrid gane lo que no sacaría sería a los tres yo a los tres no Dieter como yo el debate ya es si Cristiano debe sentarse o no ya lo tengo superado ya sabemos cuál es el camino a seguir por encima de todo Vicente cuéntanos te voy a contar lo que yo creo que debería pasar que es que realmente debería descansar Benzema ¿por qué? porque Benzema no tuvo pretemporada Zinedine Zidane decidió hacerle el favor de aun jugando mal porque era lógico porque no había podido entrenar durante la pretemporada por culpa de esa lesión le dio todos los minutos que le tenía que dar toda la titularidad que le tenía que dar y ahora que ya está bien le toca descansar y entrar en la política de rotaciones y Morata que el otro día hizo un auténtico partidazo a mí desde luego Benzema me parece el mejor delantero que tiene el Real Madrid pero entiendo que en algún momento se tiene que sentar ¿por qué resoplas polvorinos? porque no estoy de acuerdo con Vicente no estoy de acuerdo con él porque creo que si alguien merece se toca el labio y con eso ya es que si tamborileo con los dedos en los labios porque digo y a ver qué le digo yo ahora a Vicente cuando Cristiano lo ha jugado todo 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 y no ha hecho temporada no voy a hablar ganarias es que no merece la pena ni que hablemos de Cristiano una cosa es que tú no quieras hablar de Cristiano Ronaldo porque algo te impida hacerlo desconozco exactamente y otra cosa es que no esté metido en el debate sobre la delantera del Real Madrid que debe jugar contra el Atlético hasta el fin de semana os voy a dar otra opción ya sabemos que estás por encima del debate de Cristiano Ronaldo pero oye Vicente a pitarte explícame una cosa ¿está bien Cristiano Ronaldo? dime sí o no no vale ¿merece jugar el próximo domingo con arreglo a los partidos que ha hecho en los últimos partidos y con respecto a sus compañeros sí o no? no perdona perdona ya termino ¿merece la pena que perdamos el tiempo hablando de algo que no va a producirse? ahí está la cuestión y entonces ahora lanzo la otra opción en el deiter sí se va a producir la suplencia de Cristiano Ronaldo porque tú mantuviste aquí que Zidane se iba a atrever a sustituirle pero que en el partido ideal y para mí ¿cuál es el partido ideal? el miércoles la cultural leónica bueno que os lanzo la otra opción que no estoy diciendo y que me escribe una buena amiga mi amiga Leonor dándome la otra opción que es Leonor ¿Desde Asturias o Leonor? no, no, no desde Las Rozas ah bien buena tierra que me dice claro con todo el sentido común del mundo si Cristiano está jugando más de nueve que nunca ¿por qué no sale Bale por la izquierda y Lucas Vázquez por la derecha? mira lo de Lucas Vázquez también esa es otra opción pregúntale a Zidane si ve a Cristiano como nueve no, pregúntale a Cristiano si quiere que Zidane le vea como nueve también, ¿no? son las dos preguntas que hay que hacer y la respuesta creo que ninguna de las dos es positiva voy a decir una cosa que yo no puedo escribir en Libertad Digital porque no tengo esa información certera creí que porque te autocensurabas no, no, no porque no tengo esa información certera pero puedo dar mi opinión de lo que creo que ocurre con los tres de arriba eso es porque no estás por encima de ella cuéntanos Vicente dice Sergio Valentín pregúntale a Zinedine Zidane si ve a Cristiano de nueve o no si le pondría de nueve yo insisto esto no es información pero estoy convencido convencido por las cosas que me llegan que en ningún momento Zinedine atentos a lo que voy a decir en ningún momento Zinedine Zidane les ha dicho a los tres de arriba a los tres uno, dos y tres no a uno solo a los tres donde tienen que jugar claro o sea que como que claro pero si es que solo hay que verles en el terreno de juego ninguno tiene una oposición fija una cosa es que roten lo que les da la gana es lo que estoy convencido que no les hice en ningún momento es el mismo debate que tenían con Benitez pero usted les dice donde tienen que jugar no, yo les dejo no me lo creo cierta libertad no me lo creo yo tampoco sobre todo en los partidos donde la exigencia por ejemplo de Bale ayudando a su par en el lateral es muchísimo mayor se nota que hay algún tipo de trabajo bueno pues ya te lo suelto así como yo lo creo antes de irte a publicidad a ver, a ver, venga es que yo creo que no se lo ha dicho a ninguno de los once esto te puede costar los canapés no, no, no es una crítica no es una crítica no es una crítica yo creo a ninguno de los once no, no, no Keylor Nava si quiere jugar como delantero podría jugar Juan Pablo no digas tonterías por favor él decide el once explica como tienen que jugar pero no les dice a cada uno donde tienen que estar déjame déjame que os pregunte una cosa a vosotros os he dicho yo donde os tenéis que sentar en esta mesa tampoco porque os habéis sentado cada uno en el mismo sitio y Sergio pues ese es el problema cuando Morata cree que le puedo quitar yo me siento siempre a la derecha de Juan Pablo el Alain Fernández el único coherente de esta tercera por cierto hablando de incoherencias os voy a defender un contrato de larga duración hasta el año 2022 tranquilo que bonito fútbol es radio un cartílago un cartílago lesionado inflamado o dañado provoca dolor limitación del movimiento e incluso conduce a daños articulares y deformidades Artifin de mundo natural ayuda a mantener los cartílagos sanos para su buen funcionamiento gracias a su aporte de vitamina C y cúrcuma inhibe los factores que desencadenan el deterioro y envejecimiento articular no pares evita lesiones y dolores articulares con Artifin de mundo natural dolor crónico en la espalda calambres en los glúteos hormigueos en las piernas ciática lumbago todas esas molestias ya son cosa del pasado EHS trae en exclusiva Actívate el único método realmente natural inmediato y eficaz contra el dolor este nuevo sistema de acupresión elimina de forma inmediata y definitiva todo tipo de dolores ciática lumbago fibromialgia colócalo por debajo de una de tus rodillas y ajustalo firmemente no puede ser más sencillo cómodo y discreto incluso podrás llevar Actívate debajo de tu ropa mientras estás trabajando o haces ejercicio su almohadilla patentada ejerce presión en el punto exacto y libera la tensión muscular acumulada de forma inmediata el dolor desaparece por completo olvídate de recurrir a inyecciones medicamentos o costosas sesiones de acupuntura que solo camuflan el dolor estás a una llamada de distancia de eliminarlo para siempre llévate a casa actívate por tan solo el precio que aparece en pantalla llama ya no dejes pasar esta oportunidad única que solo encontrarás aquí en EHS recupera tu vida con Actívate tu mejor aliado contra el dolor en el tiempo ¡Gracias! Fútbol es radio. Las tres y media de la tarde, las dos y media en Canarias. Fútbol es radio, pendiente del tiempo también este fin de semana. ¿Cómo que va a llover en toda España? Y caen las temperaturas, ¿eh? Sí, bueno, pero lo más destacado es la lluvia, que, ojo, en algunos campos puede suponer un problema. Por ejemplo, mañana en Sevilla, sin ir más lejos, no, el domingo. Sí, sí, en Sevilla Atlético de Madrid. No, no, te lo digo porque se anuncian lluvias fuertes. No, escucha, porque, no, tal y como hemos visto, no se puede ser río. Hombre, porque que pongáis como un problema para el Real Madrid a la hora de jugar frente al Alavés, el tiempo, las inclemencias del País Vasco, no sé qué, y que ahora venga Gonzalo Hedero con las inclemencias del tiempo en Sevilla. No, escucha, no es lo mismo, no es lo mismo. En Sevilla cuando llueve, porque en Sevilla cuando llueve... Es una maravilla. En Levante, por ejemplo, en Murcia, cuando llueve en Murcia, en Valencia, vamos, cae la de Dios es Cristo con la presión. Pero, más que nada... Y en Sevilla tres cuartos de lo mismo. No, el problema es que el Atleti juega mañana, ¿verdad? No pasa. Bueno, da igual, o sea, el frente, lo hemos contado en el informativo... El frente nuboso, el frente nuboso entra por ahí, entra por Huelva, Sevilla, Cádiz, por toda la zona del Algarve de Portugal y es por ahí por donde va a descargar más desde esta tarde, desde esta misma noche. Entonces descargará más y los campos estarán más pesados, es lógico. Porque si yo, en realidad, lo que me importaba es que lluvia y frío, malo paran las articulaciones. Yo he estado hablando de Artifin. Vosotros sabéis, no está aquí el del debate. Pero no solamente, porque frío no va a hacer mucho. Sí, sí, no, no, pero mira, Juan Pablo, he visto que en la Comunidad de Madrid pasas... ¡Fresco! No, pero pasas de 21-22 de máximas a 14-16. Y eso es que te han bajado las temperaturas, 5 graditos... Pero eso es que hay lo de menos. Te puedes tomar Artifin, y de hecho debes tomártelo, pero como vas a estar viendo Movistar Televisión porque hay unos partidazos, pues estás calentito en casa. Ya si llamas a tu tía y a tu madre... Y te arreglan el contrato de telefonía, pues... Es que este hombre me hace ya toda la publicidad. Porque sí que es cierto que aunque no haga mucho frío, que eso también incide mucho en las articulaciones, es un resbalón con la lluvia, un paso en falso, te hace que te cruja el cartílago porque no lo tienes como hay que tenerlo bien estructurado, fuerte, blanco y jugoso y protegido, claro. Entonces lo que hay que hacer es tomar Artifin 2 por la mañana, condoitisulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma y todos los principios activos que hacen que el cartílago esté en perfecto estado de revista. ¿Dónde hay que llamar? Y no, ¿dónde hay que llamar? Bueno, hay que llamar al número de teléfono, que es el de los laboratorios del Mundo Natural, que está en la página de los laboratorios mundonatural.es, pero se compra en farmacias herbolarios y en la parafarmaciamundonatural.es. Y en el corte inglés también lo tienen ustedes, que hay un corte inglés en cada fina de España. Y gracias a Dios abiertos todos los fines de semana en la Comunidad de Madrid. Eso, qué maravilla. Por obra y gracia de Esperanza Aguirre. Qué maravilla. A la venga, ya ha hecho ya su click. La cuya está patrocinada por el PP. De Madrid. Sí, de Madrid. Bueno, fíjate, os he dicho antes de irnos a la... ¿Cómo se asegura la entrada, los canapés del grupo parlamentario del Ayuntamiento de Madrid? Te ha dolido lo del palco, tranquilo. Falso de toda falsedad. Tranquilo, tranquilo, que lo de tu palco ya lo encargo yo a Florentino. Todavía estás en tiempo rectificar. Sí. No, no va a rectificar porque vamos a cambiar de tema. Os decía antes, yo he tenido varios debates con vosotros la semana pasada y anteriores sobre si para mí era idóneo o no que se hagan renovaciones tan largas en el tiempo a los jugadores que iba anunciando el Real Madrid. Por ejemplo, el último era Toni Kroos y yo no lo veía. Bueno, y he dicho que iba a hablar bien o que me parecía más lógico una renovación hasta el año 2022. Pero yo estaba hablando de la de Carrasco y tenemos una noticia de última hora de alguien del Madrid también. Es información, creo que del diario. De cuatro, de cuatro. De cuatro, ¿no? Que dicen que Lucas Vázquez ya tiene apalabrada la renovación con el Real Madrid hasta 2022. A mí me sorprende esta información porque en la hoja de ruta, que ya sé que es una horterada decir esto de la hoja de ruta, pero bueno, en el calendario previsto por el Real Madrid la idea era dejar cerrada ya la de Pepe, terminar con Cristiano la renovación y continuar por Gareth Bale y por ahora dejar la plantilla más que renovada. Una pregunta. La pregunta, no, que no lo sé, Cristiano, ¿hasta qué año tiene firmado? Ahora mismo hasta 2018. ¿Y Lucas Vázquez? Hasta el 2020. Pero le han ampliado hasta el 2022. Acabaría con 34 años y en teoría si no amplía contrato, Cristiano. Bueno, pero se lo van a ampliar. La semana que viene, de hecho, se va a hacer oficial la de Bale y dentro de dos, la de Cristiano Ronaldo. Yo eso sí que creo que no te sienten ni cabeza. Y otra pregunta más. Si Neymar va a ganar 25 millones de euros y Messi 40 millones, según lo que se dice, ¿cuánto va a ganar Cristiano? Por lo menos 30. Pues eso es lo que creo que están ahora mismo negociando. Pero si ya tenía 34 años terminando en el 2018. Claro, es que esto no puede ser una escalada. Es una verdadera escalada de terror. Ahora os venís a sudar al carro. Pero la que yo iba a decir, que la entiendo más, es la renovación oficial de Yannick Carrasco hasta el año 2022. Pero no solo que la entiendas más, sino que era imprescindible porque ya hay muchísimos clubes que están preguntando. Pero sobre todo porque esa ampliación del contrato es una ampliación de la cláusula de rescisión. Sí, de 40 a 100. Y que estamos hablando de un jugador de 23 años. Sí, pero si es que ya la edad en este caso es lo de menos. Toni Kroos está en una edad muy buena. Yo no pensaba que alguien te venga y te diga, bueno, y si te lo quiere llevar, ahí tienes tu cláusula. Pero en el caso de Carrasco, sí que la gran temporada que está haciendo, pues yo ahí sí lo veo. Y que el jugador diga. O los números de la temporada pasada. Lleva cinco goles y dos asistentes. Su cláusula era de 44, 40 millones. Se ha puesto en 100. Se ha puesto en... Es que viendo el dinero que se está pagando, sobre todo en Inglaterra, ¿quién no va a pagar 40 millones de euros por Yannick Carrasco? Se ha multiplicado la cláusula por dos, pero su cuenta también se ha multiplicado por dos. Lo hemos dicho además precisamente en las dos últimas mañanas con Federico en directo. Nos parece que es la gran estrella del Atlético de Madrid de futuro. No Antoine Griezmann. Yannick Carrasco Ferreira. Y a mí me parece que 100 millones dentro de tres años en la Premier es un regalo. Lo dices por quitarle mérito a Griezmann o porque es un tío ya considerado Griezmann. Lo digo porque a mí Griezmann me parece que puede ser una verdadera estrella, no en un grande como el Atlético de Madrid, sino en una medianía europea, y Yannick Carrasco Ferreira me parece que puede jugar perfectamente en cualquier grande de Europa. No comparto tu opinión, porque yo creo que Carrasco es mucho mejor en el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone que lo que puede ser en el equipo que pague los 100 millones por él y se lo lleve. Y sin embargo Griezmann creo que ahora mismo ya está muy consolidado y que puede ser un jugadorazo en el Atleti y en otro equipo. Es mucho más completo. A mí Carrasco reconozco que me daba miedo, me daba miedo antes. No hay un jugador como él en el mundo en este momento con ese desequilibrio, con esa velocidad y con el atrevimiento que tiene. No me termina de pensarlo. Repasa por favor la segunda parte de Milán, de la final de Milán, repásala, porque es para verla en mí. No, no, es verdad, es verdad. Se va de todos los jugadores del Real Madrid, de todos. Perdona, y para que os dais cuenta, ¿por qué para mí la proyección de Carrasco es que no me digas, Gonzalo? Perdona, no, 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 que yo te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, no solamente es que Carrasco me parezca mejor jugador a futuro que Antoine Griezmann, sino que a día de hoy ha demostrado que Carrasco frente a los grandes, es decir, frente al Real Madrid en la final y frente al Barça en el Camp Nou el año pasado, que hace un partido sensacional, el día que dejan a Atlético de Madrid con nueve fue, ¿no? O con el día que echan a Felipe Luis y no sé quién más. Ese día el gran jugador en el Camp Nou es Carrasco y a Griezmann todavía no le he visto hacer un gran partido contra un grande. Es verdad, porque contra el Bayern de Múnich no... Hace falta que te recuerde que aquel gol fue en fuera de juego, ¿no? ¿Cuál? El año pasado. El año pasado, Máster, si es en fuera de juego, marcó el gol. Griezmann todavía no ha demostrado que Carrasco contra los grandes. Hace poco, hace poco aparecía en los periódicos digitales deportivos una conversación de Simeone con, no sé, con quién estaba, en una terraza, no sé si lo visteis, grabado con un móvil. No, pero eso era un anuncio. Era un anuncio. Era un anuncio. Era publicidad. ¿Era publicidad? Sí, sí, sí. Era un cebo. Era un cebo. Es que como se hablaba de... No, 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 es un anuncio de coches. No, no, era un cebo. A mí me parece que es muy complicado discutir ahora mismo que Gianni Carrasco es mejor que el jugador que Gantuan Griezmann. Dos años menos. Me parece que Griezmann ha demostrado mucho más a día de hoy en el fútbol que Carrasco. Para empezar, Carrasco lleva un año, una temporada y 11 partidos en la élite que es en Atlético de Madrid. Y que Griezmann... Griezmann ya lleva bastantes años y ha demostrado en un gran torneo como la Eurocopa, como la Eurocopa... Déjame, ¿eh? Bueno, como la Eurocopa que termina el Sergio y va a Guillermo. La Eurocopa fue el máximo goleador del torneo. ¿Y mejor jugador? ¿Quién? ¿Quién? ¿Mejor jugador de la Eurocopa? ¿Tercero mejor jugador de Europa? Finalista de la Liga de Campeones. Muy breve. Y que Griezmann, algunos ya le queréis dar por finalizado un poco más o menos su carrera, pero todavía le queda muchísimo techo. Bueno, yo lo que creo... Por finalizado su carrera no. La exageración, desde luego. Lo que sí creo es que ha llegado a su techo. Eso sí. Eso sí creo que ha ocurrido. ¿Tú crees que ha llegado a su techo? Yo creo que Griezmann ha llegado a su techo. Todavía tiene mucho margen. Yo creo que no ha llegado a su techo ni en el Atlético de Madrid, pero si fuera otro equipo, y perdóname, Gonzalo, a un equipo, digamos, que esté rodeado de mejores jugadores incluso que en el Atlético de Madrid, Griezmann tendría incluso más techo. Cuando no le exijan, currar como curra en el Atlético de Madrid. No sería tan bueno como es ahora. Bueno. Te equivocas. Lo que le ha hecho grande a Griezmann es venir de no dar un palo al agua en la Real Sociedad a convertirse en un jugador total, que está por todas las partes del campo, que participa en el centro, que sube a rematar, que da asistencias y que defiende. Eso es... Eso lo ha conseguido Simeone. Quita menos lo de defender, me quedo con todo lo demás y le ha hecho mejor jugador. No, y sí defiende también, ¿eh? No tienes que defender. Sí defiende. Claro que defiende. Sí, claro que defiende. Yo estoy diciendo que si no le cargas con la responsabilidad de defender, que puede ser incluso mejor jugador, como por ejemplo Leo Messi. Por ejemplo, no tiene ninguna obligación de defender. Leo Messi quizá últimamente no defiende, pero Leo Messi con Guardiola defendía, era el primero que defendía. El mejor Leo Messi era el que está diciendo Gonzalo Heredera. Bueno, y quería decir sobre Gianni Carrasco que ni el Atlético de Madrid, y esto es un hecho, no se esperaban que fuera a rendir tan bien y tan pronto. Porque no es normal tener una renovación después de 55 partidos, me parece que son. Una temporada y los 11 de esta. No es normal. No, lo que pasa es que cuando tienes a equipos potentes de Europa ya llamando a su puerta, pues o te pones las piedras. Claro, tiene. Pero se le firma una. Tiene tres años. Tiene tres años. Se le firma un contrato muy bajito. Para lo que... Es un anciano de 25. Sí, pero que a mí me parece que el Gianni Carrasco de 23 años es mejor jugador que el Griezmann de 23 años. No, es que son completamente distintos. De 23 años. Es que son jugadores completamente distintos. Por eso hablo de la proyección de Carrasco sobre la de Griezmann. ¡A la quiniela! ¿Ya? Sí. Venga, hombre. Vamos a la quiniela. Es que tengo curiosidad. Tengo curiosidad por saber que si no le va a poner Juan Pablo Polvorinos al primer resultado de la quiniela que tenemos esta semana, recordando que en la semana anterior al Betis Real Madrid le puso una X y porque estaba generoso, porque en realidad lo que le quería poner era un 1. Madre mía, me siento como Pedro Sánchez en el Congreso el día que tenga que votar. Ahí está. ¿Qué hago? Ahí está. ¿Qué hará Juan Pablo? Si hago una cosa malo y se hago la peor. Se va a tener, es decir, va a poner un 1, va a votar que no, es decir, va a poner un 2 o va a renunciar a su escaño en Fútbol de Radio y le va a poner una X. Valencia-Barcelona. Te tengo que recordar las bajas que tiene el Valencia, recuérdaselo, Valentín. Las del Valencia. Del Barça, perdón. Que nada, igual. ¿Del Barça? Sí. Gerard Piqué y Jordi Alba. Que no, dos. Venga, ya está. ¿Dos? Y Alex Vidal. A ver, ¿no ves que está jugando todo el rato a lo mismo? Que le pongas el doble luego ahí, la variante. Sí, ya hemos dicho que uno de los tres se va a dejar puntos este fin de semana. ¿No le veis oportunidades al Valencia, Willy? Claro que sí. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer lo contrario de lo que pensaras. No, no, yo de momento está haciendo Juan Pablo. Yo no he dicho. De hecho, va a ser una X esa. Sí, sí. Una X. Sí, sí. Tú, Willy, ¿cómo lo ves? El último partido, yo pensando con la cabeza, creo que va a ser un 2. Pero el último partido de Liga, que fue en el Camp Nou, fue 1-2. Y ganó el Valencia. Bueno, el último partido de Liga, fijaros la cantidad de cosas que han pasado en el Valencia. El último partido de Liga del Valencia, que es del que hay que hablar, es el de la victoria en Gijón con Prandelli al frente del equipo. Valencia-Barcelona, heredero tú. Yo, la verdad es que creo que va a ganar el Barcelona. Valentín. Yo también creo que va a ser un 2, pero podemos ponerle una X. No, 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 sí. Lo del poner, eso ya se lo pongo yo luego. Sí, por en realidad. Dieter sabe que va a ser un 2, y lo sabe él también, y él pondría un 2 también. Sí, pero ¿no le veis ningún tipo de posibilidad al Liga? Pues sí que se le pone, entonces se le pone el doble y se amarra el resultado. Ya, claro, y así Juan Pablo la semana que viene dirá, olvidados de la Quimiela, olvidados de la Quimiela, os estoy preguntando por ese partido, que es el partidazo. Por pura lógica, el Valencia, donde más problemas tienes en defensa, y tiene delante a la mejor delantera del mundo, pues coño, es que... Perdona, un partidazo, el partidazo no, un partidazo. Es que el gran partido claramente es el Sevilla Atlético de Madrid. Bueno, ahora hablaremos de ese. Yo creo que el Valencia donde tiene más problemas es en la delantera, que no tiene un 9. Bueno, también. Un 9 es Rodrigo, y si no, Munir. Bueno, pues entonces, claro, si no tiene defensa, si no tiene delanteros, señores que nos estéis escuchando desde Valencia, ni pongáis el partido, porque vamos, va a ser un 0-7. Hombre, Diego Alves les queda para penaltis. Por cierto, Prandelli ha dejado una frase que está siendo muy criticada en las redes sociales, ha dicho, es imposible parar a Leo Messi, así que no he perdido el tiempo con ello. Bueno, era como... Pero es normal. Ah, es imposible parar a Leo Messi. Para eso te contratan como entrenador. No, perdona, pero a ver, no, 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 no. Eso quiere decir que no le va a poner un tío. Lo voy a trasladar al plano baloncestístico. Yo he escuchado, además, a entrenadores muy cercanos que tenían que jugar contra la Francia de Tony Parker, decir, bueno, pues si Tony Parker me va a meter 40 puntos, que me los meta, pero que el resto no me meta 80 puntos. Entonces, si Leo Messi tiene que marcar dos, que los marque, pero que el resto se queden tranquilos que yo tengo que marcar tres. Yo no entiendo muy bien el planteamiento de... Es una insensatez lo que has dicho. Traslada al fútbol, digo, pero bueno. Como Leo Messi es imparable, ni me lo planteo. Bueno, pues está bien. Si me tiene que meter dos goles... Bueno, también te diré que Brandelli es perro viejo. Brandelli es perro viejo. Es una opción y una teoría. No vamos a hacer nada. Mañana hay marcaje individual a Leo Messi. No, no, marcaje doble. A Leo Messi al tobillo. Que van a dar rotación de patadas. A Leo Messi en el tobillo. Totalmente de acuerdo. He visto a muchos entrenadores con tácticas o con determinados marcajes parar a Leo Messi. Lo he visto. Así que no es imposible. El Adliti sin ir más lejos en la Champions lo ha conseguido ya en más de una... Sí, sí, sí. Creo que no tocará bola. Real Sociedad a la vez, Sergio. Voy a decir uno. ¿Por algo en especial? Madrid lo va a tener dificilísimo en Mendizorraza. Dificilísimo. Creo que ese partido se juega en Anoeta. Dificilísimo. Creo que este partido se juega en Anoeta. ¿Y qué has puesto tú? Estaba dudando entre la X y el 1 y he puesto un 1. Es partido de triple, fíjate. Te recuerdo citarte que la comparación es entre el Real Madrid en el Bernabéu frente al Athletic mermado o el Real Madrid en Mendizorroza frente al Alavés. Que no sabemos si estará mermado o no. Ya, pero que yo no estoy diciendo que lo tengan muy o poco difícil, sino que creo que es más difícil el partido fuera del Bernabéu que en el Bernabéu. Como si íbamos así, acabamos la quiniela en las recomendaciones de Luis del Pino. Granada Sporting de Gijón. No es porque eso ha empezado pronto. Granada Sporting. Granada Sporting de Gijón. Complicado también. Vamos a por el 1-1. Bravo ahí. Vamos ahí. Te digo, el Sporting está muy mal. Lleva seis derrotas consecutivas, creo recordar, el Sporting. Y reconoce que el Granada de los primeros 15 minutos te gustó. No te asustó, como dijiste el otro día, pero sí te gustó. Y el golazo de Isaac Cuenta es un golazo. Creo que el Granada o aprovecha partidos como este para levantar el vuelo, o si no se va directamente a segunda. ¿En qué posición? Pero luego llega Kik. Ah, no, ya que ya no está Kikip. No, ¿en qué posición está el Sporting en la tabla? Lo digo porque el Granada es el último, ¿no? Es el último, ¿no? Es el último de Granada. Gracias. Podemos ir al Celta Deportivo. Creo que es el antepenúltimo, me parece. Está en descenso. ¿Podemos hablar del Celta Deportivo? Ahora vamos a ir. Ya ha puesto un 1. O sea, que ya no puede ir a movil. Ahora vamos a ir. Comento la posición del Sporting. Sí, sí. La del Sporting, a ver. Decimoctavo, sí. O sea. Sí, sí, es derrotas consecutivas. Madre mía. Siete puntos. ¿Cómo está el Sporting? Y eso que empezó, ¿os acordáis que empezó en puestos Champions, no? No, cinco derrotas lleva. Qué poco dura la alegría en casa del pobre. Celta Deportivo, Guillermo. Es el derbi, es el derbi. Tela marinera. Un oso derbi. Mira, yo le podríamos haber preguntado el resultado a Mancio o Juan Pablo. Estoy con él. Voy a decir un 1, pero la verdad es que puede pasar cualquier cosa. No sé. 1, venga. El Celta viene de jugar ayer, ¿eh? De empatar, sí, contra el Ayas, el Europa League. Sí. Y el Deport en esta última jornada. Perdió 4-0 contra el Barcelona. En un partido en el que el Deportivo dejó mucho que desear también, es verdad. A lo mejor es porque no era su liga. Venga, 1. A ver, atención. Mira qué suerte a quien le ha tocado el partidazo de la jornada. El primero contra el tercero. O mejor dicho, el tercero. Contra el primero. En el Sánchez Pijuán, Sevilla, Atlético de Madrid a pitarte. Soy un tío muy agradecido con las palabras de Gonzalo Heredero hacia mi Granada, club de fútbol. Pero, como el Atlético de Madrid me parece que tiene mala suerte con la organización de esta jornada. Porque le ha tocado jugar en miércoles en Rusia, frente al Rostov. Y el Sevilla jugó el martes, es verdad, en el Maximir, frente al Dinamo de Zagreb. Es el que te hundes antes de llegar a Puerto Macho. Vamos. Uno. Heredero por alusiones. No voy a opinar. Es que tú estás por encima de lo que ha dicho Vicente. Efectivamente. Pues eso. Pero, hombre, tendrás que decir algo. Ya sabes lo que voy a decir. Eso luego se enmienda a Dieter y ya está. Porque lo que ha hecho... Sevilla, Atlético de Madrid, uno. Ni siquiera te da un poquito... Yo sé que todo ahora los partidos... No, 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 en serio. No, que veo al equipo tan bien que veo que en Sevilla se saca el partido sin... Iba a decir sin problemas, ¿no? Fácil no va a ser, pero yo estoy seguro que gana el Atlético, sí. Yo también. Málaga le ganes. Pues le voy a poner un 1. Más que nada porque creo que es el resultado más probable y necesito acertar 1 esta temporada. Ah, pero como había dicho que tenía que ponerlo contrario... Bueno, es que esto... Villarreal, Las Palmas. A ver, es que llevamos 5-1 seguidos. Ya, pero si lo que me interesa... No vamos a ganar dinero. Vamos a la honra. Lo que me interesa es acertar más de 6. Hay mucha gente que confía en nosotros. Villarreal, Las Palmas. Uno. Cada vez menos, pero todavía hay gente que confía en nosotros. Elche, Córdoba, Valentín. Uno. No, voy a poner un 2. ¿Por qué? Creo que Córdoba lo está haciendo bien y... Y no llevamos muchas variantes, así que un 2. No, me parece un buen razonamiento. Reus, Lugo... Hombre, ¿qué? ¿Por qué no llevemos muchas variantes? Otro 2. Otro 2. El Lugo está bien. El Lugo está estupendo, hombre. El Lugo... Que viene otro 2 aquí también, ¿eh? Rayo Vallecano, Girona... Menos mal que está Willy para... Venga, X, hombre. Ahí está, sí, señor. El partido del miedo. Qué tiempos, ¿eh? En el Valladolid-Zaragoza era partido de primera. Mucha gente te está escuchando, a citarte me consta, en Valladolid. No menos en Zaragoza. Sí, y en casa de Federico también. Sí. Valladolid-Zaragoza... Podemos hacer un silencio en este momento, en relación a Marta, por favor. Valladolid-Zaragoza-Vicente. Uno. ¿Por? Bueno, Zaragoza, desde que levante, le quitó el liderato. Luis Milla sigue entrenando al Zaragoza. Pues me parece que es su última oportunidad. Es su última oportunidad la de este... Dicen que es un ultimátum. Sí. Bueno, según tu signo, un abrazo fuerte para la familia Luis Milla, que la va a tener en casa... Es que suspendieron el carnet de conducir a Federico. Entonces, eso está ahí muy clavado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Eh? Sí, 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 sí. Eso ya lo contaremos otro día. Vale, vale, vale. Almería Gymnastic. Necesito ayuda, Sergio, Willy. Ayúdale, Willy. A ver, sí, bueno, Almería-Nastic es clarísimo el partido entre el... Almería no está bien. Pues sí, pero... Vigésimo primero, penúltimo, en segunda división, y el Nastic de Tarragona... Pe, pe, pe... Vamos a ver... Gimnastic. ¡Oh, el colista! Por eso sí, están los dos fatal. Pues nada, una X. Almería-Gimnastic 1. Ahí lo pongo. Seguro y pues nada, una X. Así toda la vida, desde que le conozco así. Sí, en caso de duda, la X. A ver, Juan Pablo, Cádiz-Ucam-Murcia. Qué suerte has tenido. Pero que toca el Cádiz, Nacho. Está clarísimo el Cádiz. Ojo, el Ucam-Murcia. El Cádiz va fatal. Está bien. Uno. El Cádiz va fatal y el Ucam... El Cádiz es un equipo todopoderoso que está llamado a ascender este año. No podemos tirar las dos variantes con... Perdón, los dos dobles con Juan Pablo. Venga. Curiosamente me toca el Cádiz. Sí. Yo tengo un tipo de filiación marital ahí que es que no puedo decir otra cosa que no sea un uno. O sea, uno le tiene... Un tipo de filiación marital. Sí, pues lo mismo que tú querés. O sea, no es una filiación marital. Uno le tiene miedo a Federico y otro a su mujer. Y Sergio Valentín, Oviedo Tenerife. Oviedo Tenerife, uno. Muy bien. Y este se lo tiene al director de este programa. Correcto. Muy bien. Pero tengo repugnante. Pero de verdad queréis que yo... Falta de personalidad. Parece que no me... Oviedo, ¿qué? Tenerife. Sí. Oviedo Tenerife, no. Esto es un uno. Venga, lo está haciendo muy bien Fernando Hierro, de verdad. Sí, señor. Sí, señor. A ver si nos conceda ya de una vez una entrevista. Empezó titubeante, pero ha... Oye, ¿quieres que se lo pida un accionista del Oviedo? Pues pídeselo. Fernando Hierro, te estás jugando el puesto. El. El puesto. Te lo está pidiendo un accionista del Oviedo. Con una acción, es verdad. Pero... Hubiera quedado mucho mejor. ¿Quieres pedirse o no la acción? Carlos Eslin. Por eso es un accionista. Eso es, eso es, eso es. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ponemos los dobles ya, Juan Pablo, o vamos al pleno al 15? Vamos al pleno al 15, venga. Atención, ¿qué partidazo? A Barcelona. A voz de la experiencia. No, 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 no. Laura Pons, es el domingo. Ha pasado el Comité Federal ya cuando juega el Real Madrid. Sí, señor. En el Bernabéu, frente al Athletic Club de Bilbao. ¿Resultado, Laura? Real Madrid 2, Athletic Club 0. Igual que la semana pasada, siempre ponen el mismo resultado. ¿Verdad que se ha quedado corto? Sí, yo también creo que se ha quedado corto. Se ha quedado un pelín corto, así. Un pelín corto, dice. Corto el resultado. Pero cómo vais y creciditos, cómo vais y creciditos. Es una cosa a lo vuestro. 2-0 os parece poco. No, pero... Venga, dos dobles. Dos dobles. Uno está claro en que lo vamos a ir a por el dinero. Valencia-Barcelona. X. No, esto por votación. Valencia-Barcelona, 1-X. X. Uno. Yo dos. No, no, pero... No, no. Pero aparte del dos. En ese partido no le pongo una variante. Es que quiero gastarlo en el Sevilla-Atlético de Madrid. Ahora también. Ahora se lo ponemos. Pero al Valencia-Barcelona... Una X. Llevamos dos X y un 1. Juan Pablo... Pero no lo tiréis en ese partido. Va a ganar 0-5. Es que no puedo. Yo no puedo. Es que lo que he dicho, para que luego no me echéis en cara que me aproveche... X. Pero... ¿Qué pasa? Tienes una bola de cristal. Sevilla-Atlético de Madrid. Juan Pablo. Yo, como le hemos puesto un 1. Sí, un 1. Vamos a ponerle un 2 también. Yo creo que es un 2 claro para el Atlético. Sergio. Yo es que la X. Es que es... Vamos a ver. Si vamos a buscar la sorpresa, yo pongo X. Si no, para que no me cuentes historias. ¿Es una X o un 2? Una X. O sea, ¿tú has puesto un 2? Sí. ¿Tú has puesto una X? Heredero. Dos. 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 Ya está, ya está. Ya está. Por lo tanto, una X. No, no, no. Un 2, un 2. Tranquilo, tranquilo. ¡Hasta aquí la quiniela! De más móvil, ¿no? Un poquito, sí, señor. De más móvil. Porque imagínate, Juan Pablo, que necesitas tener un contrato de telefonía, pero además... ¿Sois más de un móvil en casa? Sí, eso es un problema muchas veces, ¿eh? Te puede generar un problema en casa. Con la afiliación marital. Claro, exactamente. Y dices, pues mira, a lo mejor llamas a más móvil, 969-6930, 969-6930, y entonces te cogen el teléfono. Sí, señor más móvil, dígame. Pues mira, quería la oferta que he escuchado en fútbol de radio, ¿eh? Porque la verdad es que lo han contado muy bien y tal. Ah, pues muy bien. ¿Y cómo es esto? Pues nada, lo que le ofrecemos es una línea de fibra, dos líneas de teléfono móvil y además Wacky Televisión. Ah, pues mira, la verdad es que me interesa. Y el precio y tal, ahora hablamos lo del precio, pero no, sí, la verdad es que me da igual porque me interesa. Más móvil, el cuarto operador. Ah, pero usted qué... No, el cuarto operador. Ya está. Llamas, 969-6930. Te atienden estupendamente. En muy poco tiempo tienes las líneas de teléfono, la fibra, Wacky Televisión y puedes disfrutar de la vida. Así es que no hay nada igual. Acabo de acordarme, Guillermo, que el... ¿Cuándo juega el Barça? Mañana. Mañana a las cuatro y cuarto. Que Alcácer vuelve a Mestalla. Sí. Y a André Gómez. Lo reciben también, pero sobre todo Alcácer, ¿eh? Sí, pero sobre todo. Porque a André Gómez igual no tanto, pero Alcácer, algún pitidito... Alcácer no va a jugar. Alcácer no va a jugar en el calentamiento. No va a salir del banquillo. Sí, pero aún así... Oye, a lo mejor sí que le dejaron unos minutillos a Luis Enrique. No, no digo por eso. No se va a tener a asomar la gaita. Tener la deferencia para que le machaquen el público, ¿quieres decir? No, hombre, pero a lo mejor juega, oye. Bueno, bueno, bueno. ¿Esta jornada van a ganar los tres grandes o era alguna sorpresa? Sorpresa. No, yo creo que ganan los tres grandes. Yo creo... Espera, un momento. Si estamos convencidos de que en esta jornada ganan los tres grandes, vamos otra vez a una liga de 100 puntos. Imposible batir a ningún equipo de los grandes. Porque es que juegan frente a Valencia, Athletic Club y Sevilla. Bueno. La gente le hacía preguntas rápidas porque se calpó y ahí ya nos pueden pinchar. Deja que se las haga el resto, hombre. No, tranquilos, tranquilos. Que podéis seguir hablando, pero ya fuera de este estudio. Porque ya lo sabía yo, ¿eh? Ya lo sabía yo.